El último bloque de Voz y Voto y de nuevo con equipo completo, como decimos al comienzo, ya no está Mariano Vergero, que reemplazó muy bien tu ausencia, tu ausencia estuvo muy bien, pero bueno, estos son los titulares, los descalóricos. Lo disfrutemos mientras dure, porque este es muy dinámico. Sí, en la semana que viene voy a estar yo, pero bueno, para ustedes, volver a Mariano, o no. Vamos a analizarlo, pero sí. Bueno, vienes muy electoral, ¿no? Voz y Voto. Vienes muy electoral y la señora que estuvo en la primera potencia del mundo. Tal cual. Se nota la campaña en Estados Unidos. Yo hago un bajo de allá. Y bueno, hice un viaje, sí, a Washington. ¿Qué trajiste? El país, bueno, capital del país, aparte que está aportando, digamos, o donde se decide o de donde proviene gran parte del financiamiento que está recibiendo Argentina, digamos. Sí, sí. Hice un viaje junto con otros colegas organizado por Amcham, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde están aglutinadas muchas de las empresas más importantes del país, norteamericanas que están en el país, aportan el 19% del PIB. Hicimos una ronda de visitas por ámbitos políticos y financieros de peso en Washington y un poco recibimos feedback de cómo estaban viendo el proceso electoral en Argentina. Y bueno, rápidamente, digamos, es un ámbito que en líneas generales apoya completamente a Macri, porque Macri es visto como el garante, el único garante de que... Que va a pagar. Que le va a devolver la... Y sabes que no solamente eso, sino de que la economía argentina siga avanzando por los pilares que consideran que son los positivos y son los que también sintonizan con los intereses norteamericanos. Pero desregulación, apertura y obviamente también orden en los números del Estado y que se paguen los compromisos. Igualmente se ha abierto un canal de diálogo desde esos ámbitos con los dirigentes peronistas vinculados a la fórmula de los Fernández. Claro, porque tienen muchas... ¿Y Córdoba? ¿Qué fama tiene Córdoba? No, no, no. De casualidad que Argentina tenga el radar y te diría que... Porque el tema latinoamericano es Venezuela. Sudamérica es todo un... Nosotros no somos un punto importante en la agenda latinoamericana. Por supuesto que se abrió un diálogo con Fernández porque tiene muchas chances de ganar. Eso es por dos motivos. Por uno... No es un candidato menor. Totalmente, porque las encuestas están agregadas, están leyendo. Por dos motivos, ese es uno de los motivos. Ha habido un esfuerzo de dirigentes peronistas, intendentes de Buenos Aires, el mismo Kicillof, de abrir diálogo, de dar garantías de que no va a haber locuras si ganaran y demás, por un lado. Y además, incluso tuvimos como rumor que desde el Departamento de Estado norteamericano se facilita el encuentro de estos peronistas con los bancos, los grandes bancos. Eso también es funcional, digamos, a Macri y a la posibilidad de reelección de Macri porque ayuda a calmar el mercado. Entonces ese es otro gran motivo por el cual se favorece esta apertura de puertas a los peronistas. Gran experiencia, ¿no? Porque en definitiva... Gran experiencia en Estados Unidos. Macri se beneficia con eso. Bueno, bueno, interesante, muy interesante. Te mandamos para que justamente tomara el clima de los mercados. Trajo el clima de los mercados. El pulso. Yo tengo un datito de encuestas, como te gusta a vos. No es de intención de voto, sino tiene que ver con la boleta corta. El grupo Feedback, que es una encuestadora cordobesa, que le ha ido bastante bien en las elecciones a gobernadores. Estuvo cerca. Estuvo cerca, la verdad. Porque ellos empezaron pasando números muy altos de Schiaretti, llamamos la atención, lo hablamos, finalmente estuvieron cerca del 60%. ¿Qué preguntaron, entre otras cosas, el dato que me pasan ahora en la encuesta basada esta semana? Si la gente sabe qué es una boleta corta. Básicamente es lo que propone Schiaretti, no es lo único, ¿no? Exactamente. El 80% le contestó que no, que no sabía para qué servía ni qué era. Solo un 20% y ahí estaban viendo la estratificación de la muestra, digamos, quiénes eran los que sabían y para qué, si era verdad que sabían o no. Un dato preocupante para el gobierno. Sí, 20% no. 20% dijo saber qué significaba boleta corta. Así que un dato para que la casa de gobierno... Van a tener que trabajar también García Lorreo, va con boleta corta. Claro, así que bueno, un dato que acaba de surgir esta semana. Así es. Bueno, yo tengo un dato del cristinismo, o el kirchnerismo, como quieran llamarlo. Hay cierta preocupación en estos primeros 10 días de campaña. Han visto que no hay un discurso unificado. Y me parece que este jueves, pasado mañana, va a venir el candidato presidencial a Córdoba, ya de campaña, Alberto Fernández. El miércoles pasado vino a Córdoba solamente a sacarse una foto con el gobernador. Y habrá que ver si estas dificultades que han visto en estos primeros días de campaña, de unificar el discurso, si corrige algunas cuestiones. Pero el dato es que en el cristinismo, tanto nacionales, en el Instituto Patria, y aquí en Córdoba también ven que tienen que ajustar algunos tornillos en la campaña, porque ven, por ejemplo, que el gobierno nacional tiene un discurso mucho más unificado y hay un referente claro que es el presidente Mauricio Macri. En el caso del cristinismo, la gente tiende a ver como referente nacional justamente la candidata a vicepresidente, que es Cristina Fernández. Bueno, los dejo para que la semana que viene hagan un gran programa y nos volvemos después. Vamos a extrañar. Dale, gracias. Nos vemos el próximo martes, los ven a Julián y a Florencia el próximo martes a las 21 en Voz y Voto. Muchas gracias.